Aruba ha conocido en el último año un aumento drástico de casos de atracos y incidentes de armas de candela. Incidentes que costan la vida de un ciudadano inocente y por lo tanto sacudir nuestra comunidad. Aruba está rondando en la mano y tiene toda una indicación documental de actividad ilegal en nuestra costa. No tiene un manejo eficiente de la terrenos de control de Aruba en su costa y el desarrollo aquí definitivamente me está guardando frenar. MAP su compromiso por lo tanto está de introducir un control más severo de nuestra costa. De una gobernación de partido MAP, el Departamento de Control de Nuestra Frontera de Cuerpo Policial Arubano lo conoce full en otra dimensión del cual lo equipar y preparar el personal del departamento con tecnología moderna, manía binocular en night vision y drones con hit sensores. El departamento lo queda encargar con servicio de radar y de helicóptero. El departamento lo operará un servicio de vigilancia de cámara con lo que da introducir a tanto UAF de Barcadera como el terminal de crucero en la Oraya Estad. Vigilancia de Nuestra Frontera lo sucede en colaboración estrecha con personal de cuerpo de aduana y otro organización judicial. MAP da determinar la tercera cambio de manejo de justicia y vigilancia de Nuestra Frontera. Mi persona es un compromiso que el pueblo da y devolvenos a la comunidad su tranquilidad. Por lo tanto, vos seguridad también prioridad. Vota Pesaril, número 6, rivalista del Movimiento Electoral del Pueblo, MAP.